Inmediatamente transcurrieron las elecciones del 18 de febrero, la narrativa que comenzó a imperar es que en mayo se iba a dar una réplica de lo mismo. En verdad, yo mantengo mi postura. En mayo el presidente Luis Abinader va a ganar y la reelección va a mantener su curso predestinado. Ahora bien, el tema aquí o el dilema es la condición que se va a dar en mayo. ¿Se va a ganar en primera vuelta? Yo entiendo que sí, pero hay un empecinamiento, si cabe el término, de que tiene que ser con un sesenta y tanto por ciento. Un sesenta y tanto por ciento por encima del sesenta y dos de Danilo Medina para que quede Luis Abinader como el presidente que ganó históricamente con el mayor porcentaje. Ok, esto trae dos problemas. La encuesta RD Elige publicó antes de las elecciones de febrero y allí el presidente tenía un cincuenta y dos. La misma RD Elige publica unos cuantos días después de las elecciones y el presidente tiene un cincuenta y dos. Sorpresivamente tiene un cincuenta y dos. Y no digo sorpresivamente porque por aquello de que de que se esperase que fuera a la baja. No. Es que de cara a lo que pasó en febrero. El presidente tenía que subir dado que el PRM ganó abrumadoramente y dado que fue el propio Luis Abinader que salió a las calles. ¿Usted me está copiando ya por donde voy? Que una encuesta que ha sido usada como referencia por el propio gobierno constantemente nos diga que el porcentaje de gente que va a votar por el presidente se mantiene prácticamente igual. Justo después de las elecciones en donde lo que existe es una narrativa de triunfalismo en auge, ahí hay algo como que usted tiene que sentarse a pensarlo en sangre fría. Por eso digo que ese tema de querer ganar con un sesenta y tanto choca con esa realidad. Bueno, ustedes van a ganar en primera vuelta, pero si ganan será con un cincuenta y dos. Pero ¿cuál es el segundo problema que nos trae el cincuenta y dos? Y yo vi a Francisco Javier García haciendo recientemente un análisis muy certero, pero a Francisco Javier se le escapó algo. Él hablaba de que si Luis tenía un cincuenta y dos, pero que si los candidatos opositores entre ambos sumaban un cuarenta y tanto, decía él. Entonces, cuando esos candidatos en los próximos dos meses sumaran cinco puntos más, en esa medida esos cinco puntos se les restaban al candidato que estaba arriba, que era el presidente. Por lo tanto, ese cincuenta y dos bajaba a un cuarenta y tanto y ya se planteó un escenario de segunda vuelta. Y yo, trayendo pánico al palacio, diría, si Abel Martínez es capaz de crecer un poco hacia afuera, si Leonel Fernández es capaz de crecer también un poco hacia afuera, En vez de estar ambos canibalizándose, basando el crecimiento de uno en la estampida del otro, tendríamos entonces un crecimiento mínimo genuino, que si es cierto lo que él dijo, pues entonces sí metería en problemas al palacio. Entiéndase que el crecimiento de Leonel se base en gente que no pertenezca al PLD y que el mínimo crecimiento de Abel, igual que el de Leonel mínimo también, se base en gente que no sea de la fuerza del pueblo o de PLDistas arrepentidos de haberse ido de su partido. Si el crecimiento es hacia el famoso sector externo de cada partido, que cada uno sume dos o tres puntos, cada cual por su lado. Entonces, ahí, cuando usted una ambos, o une ambos, no, dividiendo el pastel electoral, entonces se le resta al PRM y ahí sí hay una condición ya preocupante. Pero mientras Leonel siga pensando en crecer a costa del PLD y Abel Martínez siga pensando en crecer a costa de debilitar a Leonel, no van para ninguna parte. Y todo se va a quedar en lo que plantea Francisco Javier García con el agravante de que el PRM ganara con un 50, con un 51, con un 52. Si gana con el 63 que ellos quieren ganar, yo diré, no sé cómo lo hicieron. No sé cómo lo hicieron. Pero ese es el factor. Y lo que da pie a lo que dice Francisco Javier y lo que estoy planteando yo ahora es que en esa encuesta se evidencia que el presidente no creció después de las elecciones, lo cual a su vez, hasta cierto punto, le da credibilidad a la idea de que las elecciones de febrero no son ni vinculantes ni determinantes. Yo planteo que sí. Contrario a Francisco Javier García, yo planteo que sí. Ahora, lo que yo no hago es decir que esas elecciones van a ser garantes de un triunfo avasallante en mayo. Van a ayudar mucho. Pero naturalmente, no voy a decir yo que Leonel y Abel tienen las puertas cerradas. Yo creo que el presidente gana. Yo entiendo que gana. Pero también sé que si Leonel y Abel Martínez procuran crecer hacia afuera en vez de canibalizarse, que de hecho, si hubiesen adoptado esa estrategia meses antes, la cosa hubiese sido otra. Señores, hay más de dos millones de votantes en República Dominicana que son jóvenes entre 18 y 27 años y que no están afiliados a un partido político. Ahí, tanto Leonel como Abel tienen de sobra para crecer. Yo no sé quiénes son los asesores políticos de él. Ahora, lo que sí tengo claro es que esa gente no sabe absolutamente nada de demografía electoral. Gracias por llegar a este punto de este comentario. Suscríbete, activa la campanita, comparte, comenta, dale like y estamos en pie para el próximo. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. No hay un funcionario que haya mostrado más amor por su institución que Morrison. No lo hay. Pero hermano, y como tú, como tú. Amor al puesto. No, pero, como, ok. ¿Quién tiene la posibilidad de hacer ese apagón en piantina y naco? Eso no lo hace un pasacantando. No, es un gerente interno. Vamos a ver, ¿qué gana Morrison con eso? No, pero no morre. Aparte de su destitución, dime, ¿qué va a ganar Morrison con eso? Yo no sé, se está jugando, boicoteando. ¿Por qué? Porque a mí te me preguntan, yo soy morre. Yo lo que sé es como un apagón en medio del discurso presidencial. El discurso, aquí no hay apagones, fútle, tu mala luz en dos sectores y no en dos barrios, porque eso pasa desapercibido. Si se va a decir que en Cristo Rey y en los Minas, eso pasa desapercibido. Pero se fue en naco y en piantina, mi hermano. Pues entonces ayer fue el día del boicot al presidente. Sus funcionarios le tendrían una trampa. Pero todas juntas. Porque primero, ya tú estás diciendo que Morrison es sospechoso de un boicot al presidente. Pero entonces quien escribió la palabra incipiente en el discurso también es sospechoso de un atentado intelectual contra el presidente. No, que está votado, que está votado y preso. Eddie Alcántara, que seguramente fue quien le dio los datos que una familia aquí en la República Dominicana come con 11 mil pesos. También otro boicot. Hay que votarlo, dice. Dios mío, su senadora, su candidato a senador del Distrito Nacional se despacha poniendo un video con el himno de los Estados Unidos. Ayer fue el día del boicot para el presidente. Pobre presidente. Pobre presidente. No, pero mira, pero hermano, entonces, ¿cómo tú me explicas? Es que eso es fácil. Si hoy no está cancelado en medio del sur, ¿cómo eso sabía esto? Es que apagar, tumbar, por ejemplo, el circuito energético, eléctrico, de todo un sector como Naco o Piantini. Eso no es que bajan un switch de machete, maravilloso. Es una programación de un sistema de control, ¿verdad? Para sacar una zona importante como esa, entera, por más, no dije por 10 minutos, 15. Maracela cuando puso, cuando publicó el post. Cara, si fuera el favor que le hicieron. ¿Verdad? Ella lo publicó, mira, aquí, ella lo publicó a las 6 y 17 minutos de la tarde. Y ella denuncia aquí que se me ha ido a las 2 y media de la tarde. Se fue un buen empleado quillado y que, coño, ¿y en serio? Que somos los números, oye, que somos los números uno en... No, hermano, me voy para la playa, 27 de febrero. Es que si pasa algo así, es fortuito. A los 15 minutos, a los 20 minutos ya hay energía. Otra vez vuelven y la suben. Se fue. Morrison se fue, tú mal a la luz, pam, a los 15 minutos la suben. Ahora, de las 2 y media, son las 6 y 17 minutos y no había energía. Así se asumió. Varias horas, mi hermano. Oye, ahí no hay forma de que Morrison no supiera eso. Él puede buscar otra excusa. No, Mario, no. No hay forma de que Morrison no supiera eso. Morrison no sabía, Morrison no sabía. Morrison, no hay forma de que lo supiera eso. No, Mario, ahorita votan a Morrison, wey. Y entonces, quien lo chivatea es María Cedda. Porque tú no puedes decir que la oposición... Tiene una vaina personal con Morrison. ¿Quién? Tú tienes algo personal con Morrison. Pero tú el que paga energía, ¿tú por qué no paga luz? No, tú en particular, tú tienes tu show. ¿Tú por qué no paga luz? Tú tienes tu affair con Morrison. Que ningún affair. Ningún affair. Tiene un desastre en el sur. Un maldito robo y abuso. Y vienen engañando a la gente. Todo el mundo lo sabe. Tú lo que no paga energía. 250 mil pesos que te ha robado Morrison. Tómate un café con él. Pero acá está minuta. Tómate un café. Como dice el flaco, acá está minucula eso. Acá está minucula esa. Tómate un café, pero Morrison... De 2 mil a 10 mil el día. De 2 mil 500 a 11 mil, a 12 mil, a 15 mil pesos mensuales. Eso sí. Es robando. Es lo que tiene que coger la pistola y salir a atracar. Él. Salía a atracar a la gente. Porque así como me saca los cuartos del bolsillo obligado, así no me pagaba 10 mil y 15 mil pesos por un mes de energía en una casa. Que yo no estoy ahí ahora. Mi esposa no está ahí. Y mis hijos tampoco están ahí. Están estudiando. Entonces cuando yo llego, que mis hijos están... La casa vive, Mario. La casa tiene vida. No, pero nosotros... Oye, ¿qué estamos haciendo nosotros ahora? Tumbando los breakers cuando nos vamos. Para ver cuáles son las cosas que nos van a dar del jodido consumo diario. Nos tumbamos los breakers. Y a las 6, 7 de la noche cuando llegamos es que los subimos los breakers. Y aún así, ¿sabe cuánto nos llegó el mes pasado? De 4 mil pesos. La energía 3 mil 900 que nos llegó antes. O sea, es un maldito robo que tiene ese señor ahí en el de Sur. Y no me extrañaría que los pagones financieros sean a propósito a eso. Y si no le ha importado eso, pese a las denuncias que todo el mundo denunciando, que el de Sur nos roba, que nos están robando, ven en el tumba a la luz del presidente. Morricio no anda gente. Pero Morricio te recibió en tu oficina. Para hablarme mentiras. No, vamos a corregir eso. Que estoy con los otros mandos técnicos. Oye, el presidente te ha distinguido, ¿no? No suelo escuchar latán. Porque peor, si usted recibe una agenda en su oficina, y su puente va a andar... Usted tiene su truco hecho. Mírame, como yo recibí, para que vean que da bien. ¿Verdad? Saquen a ese, del robo que tenemos. ¿Verdad? Roben a todos los otros menos a ese. ¿Para qué se no lo disparaste? Le hicieron un boicot ahí también, amor. También un boicot. Sí. Te dejaron en la lista negra ahí. Y él dio la orden que te sacaran. No, yo lo que... Bueno, lo bueno es que esta vez no es una denuncia mía. Que como tú bien dices, bueno, tú tienes un resentimiento con Morricio. ¿Verdad? Y no está haciendo objetivo. Está bien. Ahora, fue María Cela que lo chivateó. María Cela dijo, esto no es fortuito. Esto es un boicot, esta vaina, y se fue la luz. Después que el presidente dijo que no habían apagones, y todavía mira la hora y no ha llegado la luz. O sea, supongo que le llegó a las 7 de la noche. Mi madre. Vamos aquí a especular. De 2 y media a 7 de la noche. Eso no fue el Tudito Maracayo. Eso no fue un bajón de switch, como tú dices, que vino un empleado y lo bajó y lo tumbó y se fue. Esa vaina fue planificada, programada y autorizada por Morrison en el sur. Vamos a ver qué dicen en los comentarios ustedes. Si fue un boicot planificado por Morrison o no.